Felicitaciones Hernán y felicitaciones Darío. Ellos cuatro son los primeros cuatro participantes que ingresaron a la Academia de Pasión Canta y a partir de hoy arranca un nuevo camino. Gracias a Minesi Hogar también por los obsequios. Felicitaciones, eh, felicitaciones por los obsequios para nuestro jurado, para Ariel Casco, para Chili Fernández. Como, ah, vení, vení, suma Pablo Cerandoni un minuto por favor porque tenemos un llamado de un cantante que está mirando el programa y quiso mandar un mensaje y lo tiene Pablo en su celular, así que lo vamos a escuchar. A ver. Pablo, estoy mirando el programa como siempre. El chico este que está cantando, Darío, me encantaría grabar una canción con él. Señores, señores, es Marcos Casterio Caniche que te invita a cantar una canción con él entonces para grabarla con él, Darío. Felicitaciones, eh. Gracias, Marcos. Vamos a hacer un poquito de ruido, maestro, un abrazo. Ahí estamos entonces, se sumó. Gracias, Chili, que te quedás a cerrar el programa. Sí, así es. Hoy hiciste jornada completa. Gracias, gracias, pasión, gracias. Gracias, mi amor, que se queda con nosotros para un cierre excepcional. Gracias, Ariel. Como siempre, un placer tenerte en nuestro programa. De verdad, este fin de semana no hay show, pero seguramente, bueno, nos vemos el próximo sábado más adelante. Lo mejor siempre, mi amor. Seguí festejando tus 25 años y muchos más. Chicos, a ustedes, como siempre, sigan intentando. Esto no es un no. Esto es un hasta la próxima, ¿ok? Es imposible elegirlos a todos, pero siempre es un placer. Y gracias por participar de este concurso. Ahora, ¿verdad?